Hola, mi nombre es Santiago Moy López y en este vídeo de derivadas vamos a repasar el concepto de composición de funciones y vamos a calcular la derivada de una composición de funciones. Los requisitos son conocer las derivadas de las funciones elementales, a pesar de que durante el vídeo intentaré repasar las derivadas de estas funciones elementales. Bien, vamos a empezar con la que es la composición de dos funciones. Supongamos que tenemos dos funciones. Se define la composición de f con g actuando sobre x como f actuando sobre g de x. Definición un tanto extraña pero que se aclarará con los ejemplos que vamos a ver a continuación. Muy bien, y ya por supuesto a esta composición se llama función compuesta de f con g. Una nota al pie, el dominio de la composición de f con g es el conjunto de todos los valores de x del dominio de g, tales que g de x pertenecen al dominio de f. Bien, recordad que dominio es donde la función está bien definida. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula una composición de dos funciones. Supongamos que tenemos que f de x es seno de x y que g de x es x al cuadrado más uno. ¿Cómo calculamos f compuesto con g actuando sobre x? Pues muy fácil. Aplicamos la definición esa extraña del principio y ponemos f actuando sobre g de x. A continuación lo que hacemos es cambiar esa expresión de g de x por la correspondiente del ejemplo. En este caso g de x es x al cuadrado más uno. Pues bien, lo escribimos. A continuación vamos a calcular cuánto vale f de x al cuadrado más uno. Fijaros en la función f de x es seno de x. Bien, eso significa que cada valor que yo ponga en esta x viene reflejado aquí. Por ejemplo, f de dos sería seno de dos, f de tres sería seno de tres, f de cuatro sería seno de cuatro. f de un cuadrado sería seno de un cuadrado. Lo importante es que ahora sería f de x al cuadrado más uno sería seno de x al cuadrado más uno. Bien, esto de aquí es la composición de f con g, es una función compuesta. ¿Qué pasa si calculamos la composición al revés? Por ejemplo, g compuesto con f. Exactamente lo mismo. Aplicamos la definición, que en este caso sería g actuando sobre f de x, justamente al revés. A continuación voy a cambiar la función f de x por su expresión del ejemplo. Me quedaría g de seno de x. A continuación, cogemos la función g y en la función g cambiamos la x por la función seno. En este caso me quedaría seno de x al cuadrado más uno. Nota importante, las dos funciones no son iguales, por lo tanto f compuesto con g no es igual a g compuesto con f. Y ahora la pregunta que se nos plantearía es, ¿y cómo derivo yo una función de este tipo? Normalmente todos estamos acostumbrados a funciones de la forma seno de x, coseno de x, en la cual simplemente tienes una x dentro del seno. Bien, cuando se complica un poquito la cosa, ya no se puede derivar tan fácilmente. Recuerdo además que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. ¿Pero quién es el seno de x al cuadrado más uno? Vamos a intentar aclararlo con la siguiente propiedad. La derivada de la composición de funciones. Supongamos que tenemos dos funciones que se pueden componer. Calculemos la composición de f con g y queremos derivarla. Bueno, pues según esta formulita la derivada de la composición es f' actuando sobre g de x por g' de x. f' actuando sobre g de x sin derivar por g' de x. ¿Cómo se aplica esto? Vamos a ver un ejemplo. Exactamente con el mismo de antes. La función seno de x y g de x a x al cuadrado más uno. Bien, como recordáis, la composición, perdonad, era seno de x al cuadrado más uno. ¿Cómo derivamos esta función compuesta? Pues vamos allá. Según la definición, f compuesto con g' de x, bueno, la propiedad, perdonad, sería igual a f' de g de x por g' de x. Lo copio. Vamos a ir paso por paso. ¿Quién es f'? Si f es seno de x, f' sería coseno de x. Lo que pasa es que está evaluada no en x, sino en la función g de x sin derivar. Eso significa yo tendría que escribir algo así como la derivada de seno coseno y en lugar de poner una x pongo la función g de x, x al cuadrado más uno. Continuamos ahora un poquito más. Por g' de x, ¿quién es la derivada de g? Pues si sabéis quién es g, en este caso es x al cuadrado más uno, su derivada debería ser fácil. La derivada de x al cuadrado es dos x, la derivada de uno es una constante que suma, es cero. Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado más uno es dos x que se pone a continuación multiplicando. ¿Veis el esquema? f' la derivada de la función f actuando sobre la función g de x por la derivada de la función g de x. Bien, esto me sirve para reescribir las derivadas de las funciones elementales pero aplicando la regla de la cadena. Es decir, vamos a generar unas fórmulas un poquito más generales y que nos van a servir mucho más a la hora de calcular ciertas derivadas. Bien, vamos a empezar con una que en realidad no se le aplica la regla de la cadena, que es la derivada de la función x. Su derivada sería uno. A continuación, vamos a repasar la derivada de la función x elevado a n. Insisto que esta es una de las más importantes derivadas que podéis utilizar y se aplica muchísimas veces. x elevado a n, su derivada es n por x elevado a n menos uno. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente el n baja, el exponente baja adelante, como podéis ver aquí, y le restamos uno al exponente que ya había. Es la misma que he aplicado hace un momentito, la derivada de x al cuadrado es 2x. Perdonad. Vamos a continuar generalizando esta propiedad, esta derivada. Es muy importante esta. Fijaros, lo único que he hecho es, simplemente en lugar de escribir x, pongo g de x y lo elevo a n. No es exactamente lo mismo, pero es muy parecido el procedimiento. Aplicando la fórmula que hemos visto de la derivada de una composición de funciones, yo tengo que la derivada sería, fijaros, baja el n y le resto uno al exponente que había. Y aquí pongo g de x sin derivar por la derivada de g de x. Esta es súper importante, insisto, es muy muy importante. Bien, vamos a continuar con otro, bueno, aquí os he explicado un poquito que la n baja el resto de una exponente y luego la g de x se pone derivada al final multiplicando. Vamos a continuar con la del seno de una cierta función g de x. Todos deberíais recordar que la derivada del seno de x es el coseno de x. Bueno, pero ¿qué pasa cuando tengo el seno de g de x? Bueno, lo habéis visto en el ejemplo anterior. Vamos a ver cómo quedaría esto. La derivada del seno es el coseno y esta función g de x se deja sin derivar. Y luego multiplicamos por la derivada de la función g. A continuación, vamos a ver qué pasa con el coseno de g de x. Aquí también necesitaría que recordarais una cosa, que la derivada de menos el coseno, perdón, que la derivada del coseno es el menos seno. Bien, pues fijaros, la derivada del coseno de una cierta función g de x me quedaría como menos el seno de esa función sin derivar por la derivada de la función g. Lo mismo con la función exponencial. Si calculo la derivada de elevado a g de x, bueno, pues parece mucho la derivada de elevado a x. ¿Os acordáis cuál era la derivada de elevado a x? Es elevado a x, exactamente la misma. ¿Cómo queda cuando cambiado la x por una función g de x? Pues fijaros, quedaría como la misma función exactamente por g prima de x. ¿Y el logaritmo de una función g de x? Pues lo mismo. ¿Cuál era la derivada de un logaritmo neperiano de x? Era 1 partido por x. ¿Qué pasa cuando cambio la x por g de x? Observad, 1 partido por g de x ahora por la derivada de g prima. Aquí una pequeña nota, una nota al margen. Fijaros, estoy poniendo todo el rato g prima, g prima, g prima de x aquí al final. En muchos libros y en muchos textos vais a encontrar que la derivada de logaritmo neperiano de g, una función g de x es g prima de x partido por g de x. No lo escribo así porque me interesa que veáis que al final siempre estoy multiplicando por la función g prima. ¿Vale? Bien, vamos a continuar un poquito más. ¿Qué pasa si no tengo e elevado a g de x y no tengo un número a elevado a g de x? Bueno, pues se basa exactamente en la misma derivada que tenía a elevado a x. Pero, fijaros, se adapta. En este caso sería a elevado a g de x por el logaritmo neperiano de a, esto viene siempre incluido en esta derivada, por g prima de x. Otra vez la derivada del exponente aquí. ¿Y qué pasa cuando tengo el logaritmo en base a de g de x? Bueno, pues fijaros, en este caso sería 1 partido por g de x por el logaritmo neperiano de a por g prima de x. Siempre acaban todos igual con g prima de x. Y la primera parte de la expresión se basa en la estructura que tenía la derivada sin la función g de x, en función de x simplemente. ¿Vale? Vamos a ver tres más que son muy importantes para integración sobre todo. Aparecen un montón de integrales y os puede solucionar muchos problemas de forma muy rápida. Bien, ¿quién es la derivada de f de x al cotangente de g de x? Bueno, pues, basándose igual que en la estructura de la derivada de arco tangente de x, que era 1 partido por 1 más x al cuadrado, esta queda de esta forma. 1 partido por 1 más g de x al cuadrado por g prima de x. Lo mismo podemos deducir del arco seno y del arco coseno, de la cual tenéis aquí sus expresiones, basadas también en las derivadas del arco seno y el arco coseno. Corro un poquito ahora porque quiero ver mejor los ejemplos que la lista que podéis consultarla en cualquier momento. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de funciones. Cuando tenemos una función elevado a n, su derivada, repasando la lista anterior, es n por g de x elevado a n menos 1 por g prima de x. Aquí la función g está sin derivar y aquí se deriva. ¿Cómo se aplica? Vamos a ver un ejemplo muy muy fácil. x al cuadrado más 2x más 1 elevado a la cuarta. ¿Cómo se deriva? El 4 va a bajar delante, le voy a restar 1 al exponente y voy a multiplicar todo por la derivada de lo de dentro. Observar, el 4 baja aquí delante, baja aquí delante, le resto 1 al 4, me queda un 3 y la derivada, y bueno, perdonad, y aquí dejo lo de dentro exactamente sin derivar, como lo tenéis aquí. Y ahora multiplico por la derivada de lo que está entre paréntesis y la derivada de eso debería ser muy fácil. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 es 0, por lo tanto me queda 2x más 2. Otro ejemplo rápido. Seno de x al cuadrado, lo mismo, tengo una función y la n aquí es al cuadrado. Bueno, pues ¿cómo se deriva? El 2 baja, el seno se deja exactamente igual, le resto 1 al exponente y multiplico por la derivada del seno, que es el coseno. Otro ejemplo. Mirad aquí. El logaritmo neperiano elevado a 1 medio. Bueno, pues ¿cómo se calcula? El 1 medio baja, le resto 1 al exponente, 1 medio, menos 1 es menos 1 medio, por eso parece aquí esto, y luego dejo el logaritmo neperiano aquí en paz, y calculo su derivada, que sea 1 partido por x, y lo pongo aquí al final. Bien, ¿hasta ahora qué hemos visto? Hemos visto cómo se aplica la regla de derivación a la composición de funciones, y hemos estructurado un poco una tabla de derivadas en las cuales está incluida una cierta función g de x, y se puede aplicar la regla de la cadena. Espero que todo esto os haya sido de utilidad. Muchas gracias por la atención.